Hoy fue noticia en la gobernación de Huila. Con una inversión cercana a los mil millones de pesos, se llevó a cabo la entrega de dotación médica para ambulancias y camiones para la policía y el ejército a cargo del gobernador de Huila, Luis Enrique Duzán López. Esto con el propósito de fortalecer la seguridad en el departamento de Huila. La millonaria inversión de recursos por parte del gobierno Huila crece al sector panelero del departamento de Huila. Serán beneficiadas 16 asociaciones de 10 municipios del departamento en el fortalecimiento de sus capacidades productivas. La socialización que realizó Fonvi Huila en el municipio de Baraya sobre el proyecto de módulos habitacionales con presencia de los beneficiarios, presentación del contratista y elección de veedores de esta importante obra. En el municipio de Santa María, fincas cafeteras vienen incorporando el turismo como nueva fuente de ingreso. La oficina de productividad y competitividad de la gobernación de Huila inició el acompañamiento y asesoramiento a la finca agroecoturística La Constancia para su promoción y fortalecimiento. La invitación de la Secretaría de Salud Departamental a participar el próximo sábado 24 de septiembre en la gran jornada departamental de vacunación. El gobierno Huila crece garantiza el acceso gratuito al programa ampliado de inmunización a todos los niños y niñas del departamento. Recuerden, la cita es este sábado 24 de septiembre entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde. La capacitación sobre residuos sólidos a los recuperadores de oficio en el municipio de Tarqui con el fin de continuar la formación del programa Huila gestiona sus residuos por todo el departamento del Huila. El debut con derrota de la selección femenina de fútbol del Huila ante Tolima 5 por 2. El seleccionado Pita dirigido por el técnico Albeiro Erazo jugará mañana a las 3 de la tarde ante el seleccionado de Bogotá en la final nacional de esta categoría que se cumple en la capital del país. Lo que será noticia mañana. La realización de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación presidida por el gobernador del Huila Luis Enrique Duzán López donde se presentará el signo Huila elaborado de manera colectiva. La participación de la Secretaría de Salud del Huila en el conversatorio Hablemos Claro con la Infancia y Adolescencia en el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo y que se transmitirá en la web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La celebración del Día del Adulto Mayor organizado por la Oficina de Asuntos Sociales de la Gobernación del Huila con actividades lúdicas y culturales en el Parque Biblioteca Peñón Redondo de la Comuna 8 de Neiva. Y el lanzamiento del libro Neotectónica y Paleosismología de la Falla de Algeciras apoyado por el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que será transmitido en YouTube Live. Gobernación del Huila